Ya que estamos hablando del presidente de los conservadores, qué fuerte lo que se ha venido en contra del presidente. Otra campaña de que se acaben las mañaneras. Yo sigo insistiendo que en Morena se tiene que hacer muchísimo más para contrarrestar. El INE impoluto, el INE que no se toca, el perfecto que todos quieren cuidar. Son unos tramposos, son unos zampones. Nosotros lo vivimos todos los días. Mira, te cuento la última que nos hicieron. Cambiaron las reglas de fiscalización de un ejercicio fiscal vencido. Es decir, en diciembre del 2022 cambiaron las reglas de fiscalización del 2021. O sea, cuando el gasto ya se ejerció, ¿sabes para qué? Para ponernos una multa, para quitarnos más de 100 millones de pesos. Así por sus pistolas. Imagínate que tú ya hiciste tu declaración patrimonial del 2021 y te llega el SAT y te dice, no, ¿qué crees, Vicente? Es que ahora vamos a cambiar esto, entonces te vamos a quitar tu casa porque no sabes una lana. Son unos zampones. Y así es todo el tiempo, trampas permanentes. Pues ahora sí, pues iban tras las mañaneras. Así ha sido esta persecución. Por eso la reforma electoral, por eso se planteó siempre la reforma electoral y quieren poner en cara de que son respetables, de que están con la ley, de que son árbitros imparciales. No, hombre, son unos zampones. Todo el tiempo están en contra de Morena. Por alguna razón en algún momento pensaron que su legitimidad provenía de confrontar al gobierno y a su partido. Se equivocan porque el único partido que viene de la lucha y que ha presentado propuestas para profundizar nuestra vida democrática es Morena, por la convicción democrática que tiene el presidente. Gracias.